En luta a nuestro departamento, queremos enviar, si bien lo hemos hecho por los distintos medios, enviar personalmente las condolencias a la familia de las personas fallecidas, el acompañamiento, el apoyo y todo el seguimiento que se está haciendo de las familias afectadas que tienen heridos en recuperación. Y por otro lado, creo que ante la tragedia, la desgracia y el dolor que vive nuestra comunidad, resaltar fundamentalmente la tarea coordinada del sistema coordinado de emergencias, poner en valor el trabajo de bomberos de la policía de Mendoza, de bomberos voluntarios, de la policía, de la provincia, de la policía municipal, de defensa civil, el personal municipal de las distintas áreas y especialmente de todo el sistema de salud, del recurso humano, del sistema sanitario de General Alvear. 16 personas heridas al mismo tiempo, que fueron trasladadas rápidamente, tuvieron la asistencia adecuada, tuvieron el profesionalismo médico y toda la contención, el área de familia con los psicólogos, trabajando con los heridos y con los familiares. La verdad que fue una enorme tarea que minimizó los daños, que minimizó las pérdidas y yo quiero resaltarlo públicamente porque estas son las cosas que a los alberenses nos tienen que hacer sentir orgullosos. Todo el personal que no estaba de guardia, los anestesiólogos que no estaban de guardia, cirujanos, traumatólogos, clínicos, los ginecólogos, los pediatras, todos se hicieron presentes en el hospital sin estar de guardia, sin tener que venir, como ha pasado en otras oportunidades. Lo que asiste y asegura la mejor asistencia al paciente que llegó. Esto, como decía Hany, hoy de los 16 ingresos que tuvimos, uno hubo que derivarlo en el hospital Chistacó porque nunca tuvimos neurocirujanos, ni creo que vayamos a tener porque hubo una especialidad muy específica para hospitales de cabecero, hospitales centrales, no tendría mucho sentido tener un neurocirujano acá en el departamento, por las casuísticas que tenemos de patología. Un solo paciente fue derivado, todos los demás están acá, de los cuales 6 se encuentran ya de alta. Eso habla de la contención y la asistencia que hubo. El accidente fue algo gravísimo, gravísimo, gravísimo. Podría haber sido muchísimo peor si no hubiese habido esta coordinación y este trabajo que hubo en conjunto. Del estado de los demás heridos, uno se encuentra en pronóstico, los que están acá en Alvear, es una paciente femenino, mayor de edad, que está todavía en ventilación mecánica, debe haber sido una de las que recibió un golpe muy fuerte porque tiene un traumatismo de tórax muy severo, es más, fue puesta en ventilación mecánica, inmediatamente ingresó al hospital, bajándose de la ambulancia, ya se la está intubando. La única que está peor, después los otros pacientes están en estado de pronóstico reservado, pero no están graves, no revisten la verdad de correr riesgo a su vida.